Que esperanza sufre el corazón Y vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sofrir y ya lo pagas Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Y vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sofrir y ya lo pagas Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname 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 Perdóname